¡Yay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Yay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va le havas mamás panche de chiquenica! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!